Como parte de una gira nacional, llegó el cantautor a Cienfuegos para compartir su música. Ha sido muy dura, este es el quinto concierto, uno atrás del otro. Estuvimos en Cayo Santa María, Holguín, dos fechas, Santi Espíritu de Noche y hoy aquí en Cienfuegos. Estamos acelerados, pero muy bien. Siempre nos da mucha ilusión venir aquí y una vez más estamos aquí, así que contentos. Con un repertorio que abarcó gran parte de su carrera musical, el público disfrutó de temas reconocidos y de antaño. Un repertorio variado, hoy incorporamos un violín al grupo, entonces vamos a empezar así voz, violín y un poquito lírico. Y vamos a ir, empezamos cantando francés incluso, y ya terminamos con temas nuevos, temas más nuevos, temas más viejos, un compendio de cosas. El público es muy exigente. Actualmente la agrupación prepara una nueva producción discográfica que regresa a las raíces de Raúl Paz, marcada por las sonoridades de los campos cubanos. Alían Armas Enríquez, Noti Sur.